A jugar, todos a jugar Hay que dejar la vida en el mundial Vamos arriba, saltando sin parar Que este año todos quieren festejar Todos juntos vamos a gritar el gol Mindshader tiene alma de campeón Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos que vamos que vamos a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar Y todo el mundo está de pie Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos que vamos que vamos a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar Y todo el mundo está de pie A jugar, todos a jugar Hay que dejar la vida en el mundial Vamos arriba, saltando sin parar Que este año todos quieren festejar Todos juntos vamos a gritar el gol La Hinchada tiene alma de campeón